Rostov del Don, Rusia, 23 de junio de 2018, AFP, Edson Álvarez en lugar de Hugo Ayala es el único cambio en el once titular de México para el duelo ante Corea del Sur, este sábado en Rostov del Don. Don, con respecto al equipo inicial que derrotó a Alemania, uno a cero, el domingo en Moscú, Álvarez podría jugar como lateral derecho, por lo que Carlos Alcedo estaría en el centro de la defensa junto a Héctor Moreno. Por delante, el seleccionador del tri, Juan Carlos Osorio, confía en los mismos jugadores con Carlos Vela en la media punta y Javier Hernández como jugador más adelantado. En Corea, el seleccionador Tae Jong Shin ha hecho tres cambios con respecto a la derrota, uno a cero, en el primer partido ante Suecia. Park Ho Ho, lesionado en ese duelo, es reemplazado por Kim Ming-woo, Koya Cheol cede su plaza a Yusei Yong y Kim Shin-buk es relevado en ataque por Moon Seon-min. El entrenador de México Juan Carlos Osorio da instrucciones a su jugador. AFP Alineaciones confirmadas Corea del Sur Choi Young-woo, Leion, Kim Jong-won, Han Yun-sou, Kim Ming-woo, Kisung-yuen, Kap Yu Seon, Leia Esun, Juan G-chan, Son G-un-min, Moon Seon-min. DT Taeyon Shin México Guillermo Ochoa Edson Álvarez Carlos Alcedo Héctor Moreno Jesús Gallardo Miguel Laiyun Héctor Herrera Carlos Vela Andrés Guardado Irvin Lozano Javier Hernández DT Juan Carlos Osorio En esta nota, Mundial Rusia 2018 Fútbol